y productora argentina, está estrenando su primer disco, llamado Amora. Un viaje de 8 tracks para bailar y dedicar en partes iguales. Realmente, eso es cierto. Vamos a estar charlando con ella, ahí del otro lado, con estos matecitos virtuales que abren. A rock en ascenso la tarde. A ver cómo estás. ¡Ay, te veo! ¿Cómo estás? Bienvenida. Cintia Ciarlo te saluda. Muchas gracias, Cintia. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que un gustazo conocerte. Estuve escuchando todo el material que has lanzado y una de las cosas que más me gustó entender o saber es que sos una piba muy joven y que tenés toda la manija y todas las ganas de salir a contar cómo se hace... Ay, yo no me escucho más en audio, si me lo pueden arreglar. Gracias. No sé si me lo pueden arreglar. ¡Perdón, Mora! Se me cortó. No te preocupes. Ahí está. Ahí volvimos. Volvimos. Perdón, perdón. Esto es así, es en vivo. Bueno, no sé por dónde iba, pero era sobre el disco, sobre esta historia de que es tu primer material discográfico. Así que, bueno, contame un poco cómo viene, qué alegrías, qué sensaciones y emociones te viene trayendo Amora. La verdad es que es muy fuerte. Para mí Amora es, eso es mi primer, es como mi primer hijo, ¿cierto? Como algo así. Al mismo tiempo es un sueño que tenía hace mucho tiempo de poder hacer una obra tanto musical como audiovisual. Pensar las canciones también como videos es algo muy nuevo para mí. Y, bueno, seguimos en la producción de nuevos videos para las canciones que todavía no tienen sus producciones audiovisuales. Y, bueno, fue un proceso muy fuerte, la verdad, el de la producción y la grabación del disco. A mí me gusta mucho la música en general, como que no soy una persona que se limite tanto en cuanto a géneros en particular. Pero hay influencias ahí, digo, femeninas sin dudas. Hay algunas... Por supuesto. Influencia seguro, pero a mí cuando lo escuchaba, digo, acá hay algo de la Femi, acá hay algo de, no sé, distintas artistas que hoy en este género, que no sé, no lo vamos a calificar, pero en este tipo de historia hay un montón de pibas ya en estos últimos años. Completamente, completamente. Yo a lo que me refería es que, la verdad, para mí la música es un proceso muy hermoso de vivir y de, sobre todo, de explorar, como un proceso lúdico también. Y eso siento que fue muy hermoso de habitar de esa forma porque no me puse como restricciones en cuanto a lo que quería hacer. Fui jugando mucho en cuanto a la producción de las canciones. Habían canciones que eran bastante distintas a lo que quedaron en cuanto a la producción musical. En su primera instancia quizás eran más acústicas o sí, una cosa un poco más folk quizás. Y después, bueno, se fueron transformando hasta hacer lo que son ahora en el disco. Y ahí tuvo que ver, capaz, el productor o cómo fue ese proceso. O vos misma tuviste esa transformación en el proceso de grabación. Y la verdad es que fue un trabajo conjunto. A mí me gusta mucho, siento que la música es un espacio muy hermoso y una herramienta muy grosa también de comunicación. Entonces me gusta mucho utilizar como ese espacio de compartida también. Y trabajamos, bueno, yo trabajé con dos productores para este disco que se llaman Juan Jiménez Cug y Santiago Napoli. Dos personas muy amorosas y muy amables también conmigo. Yo creo que tenía como cierto prejuicio. A ver, porque me encanta, me encanta. A ver, porque... No, siendo muy honesta, a veces es como trabajar con un equipo que en este caso era un equipo nuevo para mí. Yo no había tenido la experiencia de compartir con ellos la creación musical. Fue muy hermoso. Al principio estaba un poco nerviosa porque no sabía muy bien hacia dónde iba a ir. Al mismo tiempo yo los conocía como personas, pero no en esa instancia de trabajo. Entonces fue muy hermoso ver que ellos estaban disponibles para hacer que las canciones... Eso, que la producción de las canciones fuera realmente honesta y transparente y los vi como muy a disposición de la música. Así que eso fue precioso. Qué hermoso, porque digo, esta transformación que vos decís, esta mutación, si se quiere, de la canción inicial. Porque mencionaste algo, dijiste, eran como canciones acústicas. Imagino que fueron creadas en esa intimidad, ¿no? Completamente. Eso que te da la viola criolla, yo no toco ni el timbre, lo toco el timbre y desafino. O sea, hablo desde otro lugar, digo, ¿no? Pero digo, supongo que esas canciones se crean en una intimidad, en un lugar en donde vos conectaste con ese instrumento. Y capaz que esa modificación puede llegar hasta a ser invasiva, digo, en la canción, si no te cierra, ¿no? Sí, yo siento que particularmente estaba muy abierta a que pase lo que pase. A mí me divierte mucho jugar a la música. Siento que es una forma muy hermosa de creación. Y yo estaba abierta a explorarlo, ¿viste? Pero bueno, al principio con un poco de quickie. Porque como esas canciones eran como mis bebés. Y estaba en una etapa todavía muy verde también. Muy como en la composición recién, ¿no? En la producción musical. Entonces pasar de la composición. También siento que durante el proceso aprendí cosas distintas. En realidad, como distintas herramientas que tienen que ver con la composición. O distintas formas de llegar a las canciones. Yo suelo componer a veces de una forma poco pragmática. A ver, contame, me gusta. Porque a mí las canciones me nacen de formas muy distintas. A veces a través de algún instrumento, el piano, la guitarra. O a veces como que simplemente surgen melodías. Yo intento bajarlo quizás al abletón o también a algún instrumento. Y pasó sobre todo con dos canciones del disco. Que son Besos y Amora. Amora es el más. Las fui componiendo mientras la producíamos también. Yo, sobre todo eso, fui armando la letra y cuestiones melódicas de la canción. Durante el proceso de producción. O sea, eso fue mutando durante el armado de la canción. Así que estuvo buenísimo. Y, Mora, si vos tenés, este es tu primer proyecto como solista. Pero, ¿venías trabajando ya en bandas? ¿Venías haciendo algo con la música? Bueno, bocha. Bocha. Primero y principal, quiero decir, que para mí es un honor estar hablando con vos. Porque para mí Paraná es el mejor lugar del mundo. ¡Ay, gracias! Porque, bueno, gran parte de mi niñez la vivía ahí. ¡Oh! Y mi familia es de Paraná. Así que, un honor inmenso estar comunicándonos así. Prontísimo iré. Tengo muchas ganas de tocar, la verdad. ¡Avisá, loca de posta! ¡Avisá! ¡Algo se arma, querida! ¡Pero y más vale! Sí, sí, la vamos a hacer. ¡Con las pibas! ¡Es así! Ya la estamos armando fuerte. Ya he ido a tocar a Paraná. Y la he pasado precioso. Y extraño mucho. Ya no voy a hacer como un año, así que tengo que volver pronto. Eso, en cuanto a el disco en sí, mi idea es la compartida. Yo, lo primero, también me surgió esto de Paraná porque las primeras personas que me incentivaron a hacer lo que estoy haciendo ahora son amigas de Paraná. Qué bueno, qué bueno. Están todas re, re, siempre bancando mucho ahí. Desde eso, yo arranqué a cantar cuando tenía ocho años, con familia mía, música también, Entre Ríos. Y a partir de eso estudié con diferentes profesoras de canto, también piano, también guitarra. Y desde muy chica hago mis temas. Pero pocas veces antes de esta experiencia tuve la posibilidad de grabarlo de forma profesional. Claro. Entonces, a partir de que hicimos la producción de Libres, que fue como la primera experiencia que tuve yo de producción profesional y grabación profesional de una canción compuesta por mí. Y dije como, guau, esto me encanta, me parece muy, es un espacio muy hermoso de habitar y un espacio de creación muy, muy groso. Y ahí un poco me di cuenta también que era un espacio que me gusta habitar de diferentes formas también. Yo, además de cantar y componer y producir mis canciones, como que también me gusta hacerlo para diferentes proyectos. Lo hago mucho con los proyectos de mis amigas, por ejemplo. Qué bueno eso. Que me invitan a colaborar con ellas. O, por ejemplo, hace poco salió el disco de La Valenti, que es una colega y amiga. De Neuquén, tremenda La Valenti. La Valenti, que es lo máximo. Una grosa. Y tuve el honor inmenso de hacer la producción coral de su disco. Así que, para mí es lo más hermoso poder compartir esas instancias ahí de creación conjunta. Creo que es lo más nutritivo que hay también, como por momentos, me imagino que en todas las disciplinas y en todos los rubros, como que puede llegar a pasar que te trabas un poco en cuanto a cuestiones creativas, sobre todo. Sí, obvio. Y bueno, y ahí como que se arma una comunidad muy copada de ideas nuevas también. Siento que ahí nacen cosas muy piolas. Mora, bueno, rápidamente, ya se nos está terminando el tiempo, pero digo, hoy hablabas de Paraná y de que, bueno, un poco se extraña esto. ¿Cómo es ser artista independiente en Buenos Aires? ¿Según vos? Según vos. Ser artista independiente en Buenos Aires es algo que a mí me gusta mucho hacer, al mismo tiempo es algo que lleva mucho trabajo. Siento que al principio yo quizás pensaba que la música era hacer música y tocar y al mismo tiempo, en todo este proceso de creación del disco y de producción, me di cuenta que es muy necesario, primero, tener redes de contención y redes de trabajo también, como generar un equipo de trabajo es muy importante, porque llega un punto que es difícil abarcar todas las áreas que hay que cubrir de alguna forma. Son muchas, muchas áreas, sí. Muchas áreas y a mí, yo vengo tocando en vivo hace tiempo y me pasó, sobre todo antes de armar mi equipo de trabajo, de sufrir un poco al momento de tocar, porque estaba pensando en muchas otras cosas, además de tocar en sí, que era como a lo que iba. Y, bueno, esas son cuestiones de producción que están muy buenos como, eso, generar un equipo, mismo entre amigos, está buenísimo hacerlo, porque quizás algún amigo tiene herramientas o quizás es una persona ordenada y te sirve para, por ejemplo, no sé, coordinar. Los cronogramas de prensa. Total, sí, o coordinar cuestiones de producción, de algún tipo de evento que tengas, bueno, toda la cuestión burocrática también que hay detrás de la música, siento que hay muchas cosas ahí que están buenas, quizás asesorarse o compartir con otras personas para no tener toda esa presión encima a uno mismo. Pero la verdad es algo que disfruto muchísimo, yo siento que Buenos Aires es un lugar que emana música argentina, en general siento, me atrevo a decir que es un país con arte por donde se lo vea y me emociona mucho como formar parte de esta nueva escena, sobre todo de pibas haciendo música, para mí es muy importante. Eso te iba a decir porque también hay pibas escuchándote y tienen sueños y muchas ganas y a veces se lo ve como una jungla tan gigante, ¿no? Buenos Aires que no deja de serlo y es real, pero siempre está bueno saber que, al menos escuchar de las personas que están allá, de las pibas que están allá haciendo esto, como inspiración y motivación para otras que quieran hacerlo. Así que yo te agradezco, hermosa, sos una hermosa, gracias por tu arte, de verdad, bellísimo, entero, los ocho tracks son imperdibles. Yo quiero, bueno, a Mora Navarro, así, figuras en Instagram, de ahí te linkeás a toda la data, a todos los materiales de Mora. Y bueno, nada, yo voy a terminar esta entrevista con un tema que a mí me gustó muchísimo, lo pasé de cortina y lo vuelvo a pasar porque quiero y porque puedo. Eso. Se llama Fuega. Muchísimas gracias, Mora, por estar. Un placer, inmenso, gracias a ti. Y nada, avisa cuando andés por acá porque te vamos a ir a ver. Yendo en el verano, así, corta la bocha. Vamos, se manifiesta acá, querida. Sí. Abrazo, gracias. Gracias.